Bueno, vamos a empezar entonces con este ejercicio y para calcular la transformada de Fourier vamos a empezar aplicando la definición La definición es esta de aquí, la transformada de Fourier de una función es la integral de menos infinito a infinito de f de t por e elevado a menos y por omega por t Si no han visto el directo número 5, en ese directo expliqué de dónde sale esta fórmula a partir de las series de Fourier Así que los invito a que miren ese directo porque es algo muy interesante saber de dónde sale esta expresión Entonces, aplicando esta definición para nuestra función, como se trata de una función a trozos, hay que integrar en cada uno de los trozos Vean que uno va para t mayor o igual que cero, o sea, desde cero a infinito, sería esta integral de aquí Y el otro es cuando t es menor que cero, o sea, de menos infinito a cero, que es esta integral de acá Entonces, se separa en dos integrales Y ahora, en cada integral, colocamos la expresión correspondiente que nos dice aquí Vean que para esta de acá, que va de menos infinito a cero, como t es menor que cero Pues la función vale cero, o sea, que aquí nos quedaría un cero Y la integral de cero es cero, la integral definida de cero es cero Entonces, esta integral la quitamos y nos quedamos solamente con esta En esta integral, f de t es e elevado a menos a t Porque aquí t es mayor o igual que cero Entonces, aquí colocamos esa exponencial Y vamos a hacer esta integral Tenemos un producto de exponenciales, así que los exponentes se suman Ahí está, se coloca en una sola exponencial Y para hacer esta integral, lo que conviene es factorizar t Que es la variable de integración Entonces, factorizamos t y nos queda aquí por el menos a menos i omega Y hacemos la integral Entonces, es la integral de e elevado a una constante por t Pues es uno entre la constante por la misma exponencial Esto es una integral inmediata De las primeras que uno aprende en el curso de cálculo integral Pero es una integral definida, así que todavía hay que sustituir En los límites de cero a infinito Para sustituir correctamente estos límites de integración aquí Lo que conviene en este caso es separar de nuevo la exponencial Como un producto Para dejar en un lado la que tenga el número i Y en otro lado el que no lo tenga Así E elevado a menos a por t Por la e elevado a menos i omega t Y luego aquí Empezamos sustituyendo en infinito Que sería en realidad hacer un límite Límite cuando t tiende a infinito De esta función Esta exponencial que está aquí Con el número i En realidad recuerden por la fórmula de Euler Que se trata de una combinación De coseno y seno O sea que es una función que está acotada Coseno y seno están acotados Entonces esta parte de aquí No crece Con el infinito O sea esta de aquí no se ve afectada Tanto por el infinito Pero esta de acá Sí, esta de crece hasta cero Que es una de las cosas que también aprendemos en cálculo Límite cuando t tiende a infinito De e elevado a menos a por t Es cero Siempre y cuando la a sea positiva Por eso nos dan esta condición Desde el principio Si la a fuera negativa Entonces al multiplicar por menos Esto sería positivo Y al hacer que t tiende a infinito Todo esto tiende a infinito Entonces esta integral diverge Por lo cual no existiría la transformada de Fourier Por eso hay que especificar esto A debe ser mayor que cero Para que exista la transformada de Fourier Bueno, entonces como t tiende a infinito Esta exponencial se hace cero Por lo que todo se hace cero En el infinito ¿Y qué pasa cuando sustituimos el cero? Bueno, pues al sustituir el cero E elevado a cero es uno Aquí también queda E elevado a cero Que es uno Así que queda un uno Entonces nos queda esto de aquí Esto de aquí que es constante Pasó exactamente igual Al sustituir infinito nos queda cero Y luego hay que recordar que se resta La sustitución del límite inferior Entonces se sustituye el cero aquí Nos da uno Entonces es menos uno Y bueno, pues aquí ya se multiplicaría el menos Por estos de acá Y queda uno entre a más y por omega Esta de aquí es la transformada de Fourier De esta función Esta función también se puede expresar Utilizando la función escalón unitario O función de Heaviside Que en este caso sería F de t igual a El escalón unitario U de t o h de t O sea que lo expresen Por E elevado a menos a por t Entonces también así se podría expresar Muchísimas gracias a todas las personas Que me apoyan con su membresía En YouTube y en Patreon De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!